Los hermanos que están con la popularidad todavía Los competidores están con la lengua afuera ¿Ya? Bien, vamos a empezar por el tercer lugar En el tercer lugar, hermano, se lo hagan los hermanos de Ucrania Y se llevan unos deliciosos bombones y una malta para que la compartan como buen matrimonio que somos Si quieres, por favor, decir unas palabras, dedicarle a alguien este premio, este es tu tiempo Yo le doy gracias al Señor que a pesar de la pan de la vida nos permitió Encontrar ese tiempo y poder hacerlo, lo disfrutamos muchísimo Mi mayor regalo realmente es haber podido participar Y haber logrado que saliera realmente lo más cercano al original Y bueno, gracias, señor Segundo lugar, Diana Suave Arabia Saudita Y se lleva un delicioso cake de bombón ¿Quieren decir algo? ¿Agradecer? No, 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 disculpe Ya, pasamos al... Bueno, pues ven Yo jamás sabía, amor, pero ahora voy a jamás Un aplauso, ya Por favor, quedé desde ahí Se lleva un rico cake de bombón Y se lleva una deliciosa fina de helado ¡Tibuquen! ¡Tibuquen! Ya que todos dijeron que quiero darles las gracias porque hasta los vecinos colaboraron con nosotros Gracias, quiero ver Y el niño va a comer helado de que... A los hermanos de radio, los que llegan a la puntuación de la popularidad ¿Pueden darnos los videos altos, por favor? El premio de la popularidad, ustedes han sido tan... Está algo complicado el conteo Ya estamos a los minutos finales de nuestro programa No se desespere Ya están llegando conclusiones Lo que pasa es que está difícil y reñido el conteo del premio de popularidad Y también hay otra sorpresa por aquí de parte del jurado Que la ha dejado para el final Así que vamos a disfrutar unos minutos Ahí juntos Y vamos a repetir un fuerte aplauso Por favor, bajen la pantalla porque el... El resumen de esperado, no pueden pasarlo Vamos a poner a cabo el resumen de esperado En lo que ya viene nuestro modelo con el resultado Un aplauso nuevamente para ellos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 hay algo más que queremos decir creo que todos los participantes son ganadores un aplauso para todos los ganadores y le voy a pedir al fondo que venga al frente que pusieron un trabajo magnífico Guinea por favor un traje precioso se nota el esfuerzo Etiología por favor Holanda, Cuba por favor Estados Unidos España, Argentina Australia esas preciosas niñas que hicieron todo su esfuerzo están preciosos han tenido unos trajes que de verdad que se nota el esfuerzo, el trabajo no saben cuántas semanas ellos llevan preparándose así que es un gran esfuerzo y creo que merecen el aplauso de todos ustedes queremos que todos ponemos 100 minutos para tomarnos una gran foto en recuerdo de este gran día ¿verdad? vamos acercándonos un poquito por favor acérquense para acá tal vez los hombres que puedan se agachan o algo porque no me gustaría que detrás hay unos puntos que no se ven y el jurado por favor venga para tenernos una foto final ahí con adelante también le vamos a pedir a nuestra modelo y sus acompañantes que pasen también aquí adelante ¿verdad? nuestra hermana Lady y nuestros amigos y hermanos Noe y Miguel también pasen aquí adelante porque también han hecho un buen trabajo en esta noche así que para las fotos ahora sí miren a cualquier cámara la primera que vean muchas gracias bueno muchas gracias gracias a todos por su colaboración gracias a todos los camaraderos y le voy a pedir a todos los conviviantes que se queden aquí y después nosotros vamos a hacer una gran invitación para el año próximo como hacemos cada año muchas gracias a todos todos los que han colaborado para hacer realidad esta noche y recuerda te esperamos en una nueva emisión de Almeidares TV recuerden el próximo sábado que tenemos en nuestra iglesia un programa de talentos están todos invitados a las 8 de la noche programa de música traigan sus talentos y participen con nosotros Dios deben Dios de bendiga Dios de bendiga Dios de bendiga Dios de bendiga